Para este certamen, porque soy mujer mexicana de 2019, mujeres que tengan más de 40 años y tienen hijos, están perfectos, no importa su talla, no importa su peso, tampoco queremos que tengan una característica especial, la característica que nosotros estamos buscando es que sean mexiquenses obviamente, pero también que sean mujeres plenas, que sean desarrolladas y que quieran participar obviamente. Cuando ya estén inscritas, pues tendremos maquillaje, tendremos muchísimas cosas para poderlas apaciar, pero sobre todo para poder reconocer el trabajo que realizan, la labor que realizan en el ámbito en el que se desarrollen. Yo sé también que muchas veces las mujeres somos como, ay no, como yo me voy a inscribir, su hijita, además. Bueno, pues no, el punto es que te pueden inscribir también tu familia, tu hija, hay una prueba de talento, hay preguntas al azar, hay, ya hay, ahí puede haber específicamente, pues todo lo que consiste. Pero estamos buscando a esta mujer mexiquense, a estas mujeres mexiquenses, y ahí está también saliendo pues la final cuando va a ser, va a ser el 26 de septiembre durante nuestro festejo de los 35 años. Así que si quieren subir a este festejo, pues la puerta está chica, abierta, muy, muy abierta. Y ahora se está con nosotros la guerra. ¿No sabes? Bienvenida, mi querida, Elena. Muchas gracias. ¿No te lo necesitamos muchísimo? Sí, me parece muy bien. A ver, por favor, ¿cómo puede funcionar un apoyo tanatológico durante un divorcio o durante una separación, un vuelo? ¿Qué es lo que puede hacer un tanatólogo? Realmente lo que va a hacer es mucho. Justamente la tanatología se trata de entender estos procesos de combinación de ciclos o de despedidas o de cierres. Y la función del tanatólogo justamente es poder hacer este cierre del ciclo, que de pronto es muy difícil porque se viven muchas cosas. Hay que entender justamente cuál es el objetivo del divorcio. Si fue la infidelidad, si entre comillas, se robó el amor. Y antes de eso tendríamos que entender cómo es que va evolucionando esta parte del divorcio. Antes del divorcio fue un distanciamiento, nosotra nuestra parte emocional. Después hubo una comparación, ya no es una forma de física, ya sé por qué. Nos separamos de una zona de habitación diferente, porque alguno de los dos se fue de la casa, o finalmente comina en una firma y en una firma. ¿Qué es hacer en este proceso? Ahora con la parte del divorcio y el estrés, lo que permite y no, es mucho más fácil. Pero lo que no permite es que vayamos incorporando esta terminal y esta cierre y que me vayan cayendo estos 20. Si hablamos de la dirección del periodo de un ser vivido, el vivir un pelón, el poder estar presente en una vida en la casa, que yo vaya asimilando de que esto está ocurriendo, es real y que me ayude a mi aceptación. Imagínate una separación emocional que no se vive de este proceso, que no tiene un porqué, además de los padres, cuando el padre dice, bueno, vámonos cada quien, vayan sus corazones, vayan sus corazones, y si tú veras que ustedes están de acuerdo, entonces vamos a seguir con los padres. ¿Con esta parte del divorcio, este proceso, de por qué tú mire, si me has plenado, yo no necesito que el polio esté de acuerdo o no, simplemente no se presenten? No tiene nada, entonces es como, se rompe, se rompe muy rápido este, este lazo, con el divorcio que se va a estar, sobre todo, sucede eso, en muchos casos, el hombre o la mujer puede ni siquiera saber que ya la otra parte de la pareja tenía un divorcio, nada más que llega la información de que esto se está dando a cabo y que se está llevando a cabo. Y si tú no te presentas a estas juntas, a estas juntas, a estas juntas de los dos de la vida, entonces no necesitan que lo hagas. Entonces, ¿qué pasa con el corazón? ¿Qué pasa con la mente? Cuando va bien, mueres, sí, pues, por eso están los rituales. Por eso está el velorio, los días, el noventario, todo esto que se va haciendo la fe, porque que uno va a perder y que la persona está muerta. ¿Verdad? ¿Es como que te derrote un fe? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que voy a dejar? ¿No te vienes tanto? ¿Lo detienes tanto? No, es seguro. 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 Gracias. No se le ve nada. Mejor aquí, ¿sí? Ahí está. Ya se puede. Ya se puede. Lo que la gente quiere. ¿Ves lo que se veía? Sí. Claro. ¿Qué sucede? Si ya, por favor, tenemos aquí a la persona que ya se conoció, y que aún no le da el peito, porque está muy rápido, porque la otra parte con la que decidió, ¿qué haces con condiciones? Si él no le da el peito, sí, o sí, sí. 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 Gracias.